El arte moderno tiende a perder los estribos, Ricardo. El arte moderno tiende a perder los estribos, Ricardo. Los artistas no debemos ser juzgados por normas ordinarias. Somos una raza muy especial. No debemos ser juzgados por normas ordinarias. Somos una raza muy especial. Los artistas. Los artistas. Los artistas. Los artistas. Los artistas. Somos una raza muy especial. 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 No debemos ser juzgados. No debemos ser juzgados. Somos una raza muy especial. No debemos ser juzgados. No debemos ser juzgados. No debemos ser juzgados. Por normas ordinarias. Los artistas. Somos una raza muy ordinaria Los Artistas Somos una raza muy ordinaria Para perderloces Los Artistas El arte moderno Los artistas, los artistas, los artistas, los artistas, el arte es simbólico, es simbólico. ¿Y qué simboliza? Los artistas no debemos ser juzgados por normas ordinarias, porque es una raza muy especial. ¿Y qué simboliza? Perder los estribos, Ricardo. y-y-y que-y que, que involen riko y en arte Mozartista y en arte Ricardo No mire, estoy de la baile, no de donde sale Ricardo Por normas ordinarias Por normas ordinarias, Mozartista, no debemos ser buscados por normas ordinarias En arte moderno atiende a perder los estribos Ricardo Es simbólico ¿Y qué simboliza? El vacío de la vida moderna, por supuesto Oh, sí ¡Gracias!